Buenas y bienvenidos una vez más aquí a SON ARTISTIC 76 Bueno, vamos a continuar con el cuadro con el que estábamos la semana pasada Que era este desnudo artístico con el que estábamos aprendiendo a trabajar sobre todo mucho el volumen Y los blancos, o sea, los blancos y negros o lo que es lo mismo, luz y sombra Entonces, nos hemos quedado que habíamos manchado solamente el fondo Pero hoy lo que hemos hecho es marcar unas pautas, pues básicas para lo que es luego cuando vamos a empezar a hacer todas las luces Así que vamos a ver cómo he hecho esto y luego lo explico otra vez, así que vamos allá Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una figura en la que tenemos tanto blanco y negro Tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo con los fondos Es decir, que lo iremos viendo en los siguientes tutoriales Pero claro, en este solamente quiero explicar el tema de dejar claras las manchas O sea, donde van los oscuros, donde van las luces, donde van las sombras Pero luego van a ir viendo cómo trabajando muchísimo, muchísimo el fondo La figura va a salir sola, es que saldrá sola Se va a ver, se va a notar una barbaridad Bueno, pues aquí tenemos lo que hemos realizado hoy Entonces, hemos hecho unas manchas para fijar más que nada dónde están las sombras y dónde están las luces Para ubicarnos un poco más, ¿no? Porque al ser un cuadro que tiene que quedar bastante realista Pues tenemos que ir más lentamente, más poquito a poco Bien, entonces, ¿qué he hecho yo? Pues yo he hecho, sobre todo, marcarme las sombras Estoy trabajando con acrílico, pero me estoy dando cuenta que a la hora de tratar volúmenes Y de tratar, pues por ejemplo, todas estas luces Yo quiero que me queden, no que no, hombre, por supuesto no van a quedar así de duras De esos cambios, de esos contrastes tan bruscos Entonces, yo recomiendo que para el próximo tutorial me voy a pasar al óleo Empezaremos a aplicar con óleo todo lo demás Ya que el óleo, pues tiene ese punto de que podemos trabajarlo durante mucho tiempo Aquí el acrílico no está mal, pero se nos seca muy rápido Entonces, cuando, o sea, es que esto hace 3 minutos que lo apliqué Y está seco, ya está seco Entonces, yo recomiendo hacer este tipo de obras con óleo Ya que podríamos trabajar sobre todo el rostro, que necesita mucho volumen La espalda, los glúteos En fin, todo lo que es la figura necesita muchísimo volumen Ya que tenemos un fondo negro espectacular para poder hacer esto Y que la figura sobresalga, que es lo que queremos Entonces, en este tutorial que hemos hecho Pues hemos hecho eso, sobre todo, marcar Bueno, que en realidad venimos haciéndolo ya desde el dibujo, ¿no? Marcar sombras y luces, sombras y luces Siempre esa es nuestra forma de trabajar Sombras y luces, marcar siempre Porque así es más fácil a la hora de ya cuando empecemos a dar los detalles Y las últimas pinceladas Así que yo creo que, básicamente, eso es lo que quería explicar, ¿no? Que con acrílico vamos a entrar ya en la figura El fondo ya está hecho Bueno, está hecho Luego por aquí hay que retocar un poco más el suelo y demás Pero lo que queremos ya lo tenemos Entonces ya podemos pasar a la figura Y empezar a marcar, pues, las cositas más gordas Lo que requiere, pues, así como mucho más volumen Y luego ya empezaremos con el óleo a meternos, pues, lentamente Paso por paso Y ya está Así que yo creo que eso ha sido todo por hoy Bueno, pues creo que ha quedado más o menos explicado, ¿no? Lo que yo quería explicar era el tema de las sombras Que, bueno, venimos tratándolo desde el principio Desde el dibujo Como he dicho antes Desde el dibujo ya vamos dejando claro Todo lo que queremos hacer Así que nada Espero que les haya gustado el tutorial de hoy Sé que ha sido un pelín más breve que los demás Pero quería explicar sobre todo el tema del acrílico Porque en el próximo pasaremos al óleo Más que nada por la comodidad de poder trabajar Las sombras de la forma como a mí me gustan O sea, dar más volumen Dar un degradado más, pues, más voluminoso Para dar ese efecto de que, pues, por ejemplo Si esta es la pierna, pues que no parezca un trozo de pierna ahí pegado Sino que haya volumen Que haya una sensación 3D Así que nada Ya saben Darle like, favoritos Compartir, por supuesto Y si no lo están suscritos Pues, es gratis Es gratis A suscribirse Nos dejo por abajo mis enlaces a mis redes sociales A mi otro canal El cual pueden visitar Pueden ver Es totalmente alternativo a lo que estamos haciendo aquí Así que, nada Nos vemos en el próximo tutorial Hasta... Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!